En medio del escándalo que vive con su ex, Vicky Zipolitakis contó su verdad. Punto la panelista de Cortá por Lozano, habló en el programa de Ángel de Brito. Hace unos días, Vicky Zipolitakis perdió el juicio que le había iniciado a su ex esposo, Javier Nacelli, por violencia de género. El fallo judicial generó mucha controversia y muchos interpretaron que la exparticipante de Masterchef Celebrity habría armado las pruebas para perjudicar al empresario. Hace unos minutos, la artista rompió el silencio en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América Televisión. Es un tema muy sensible y delicado, sigo confiando en la justicia, hay que denunciar siempre. No me parece que sea un tema para ser mediático y que la gente opine sin saber, hay un menor que es mi hijo y hay que tener mucho respeto y cuidados, expresó la mamá de Salvador Viel. Igualmente, Vicky Zipolitakis aseguró. Se dijeron muchas cosas, se me denigró mucho como mujer. Del mismo modo, la figura de Telefe indicó, pero ya no soy yo, hay un montón de mujeres atrás que pasan por mi situación. Así que, por tantas mujeres, por mi hijo y por mí, voy a seguir luchando, aunque sea desgastante y triste. En ese instante, Vicky Zipolitakis hizo hincapié en el fallo de la justicia. Yo sé que el sistema muchas veces no acompaña, muchas veces, la justicia no existe, pero a no bajar los brazos, comentó la griega. Siento que esta absolución fue otro golpe, y la condena era nuestra protección, pero bueno, no es la última palabra y ojalá se haga justicia. El perito dijo que yo había sido ahorcada. Primero quisieron imponer que fue un rasguño mío y un montón de cosas feas. Y después, el doctor terminó diciendo no, fue ahorcada y está comprobado. Es todo muy difícil, cuando hay poder, pero hay que denunciar. Si para la justicia que te ahorquen y te dejen en la calle no es violencia, la violencia que es, señaló Vicky Zipolitakis. Punto Yanina Latorre y una fuerte opinión. Punto en medio de un arduo debate sobre el caso de Vicky Zipolitakis, Yanina Latorre hizo una contundente acotación sobre el tema. En este sentido, Latorre puso en duda la denuncia que le realizó la modelo Anaseili. También existen las falsas denuncias. Yo nunca le creí a Vicky, manifestó la panelista de Ángel. Al mismo tiempo, Latorre añadió. Desde el primer día que nunca le creí, porque la conozco, le conozco los manejos. Yo creo que la vida, la denuncia, la paternidad, la maternidad y el casamiento no es un juego mediático. Ella es muy de armar. Y yo lo entiendo, ella se lo llega a creer. ¡Le riesgo!